Música 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 Hola que tal amigas y amigos Familia linda, familia chula, hermosa Me dijeron parte del motivo de estar aquí reunidos Y la verdad que nos estamos bien contentos Bien agradecidos con Dios Y con quien nos organizó esta fiesta Bien contentos de estar compartiendo con usted Su servidor Vicente Martínez El Andal de Cabinante y los Andal de Cabinantes Queremos compartir con ustedes esta bonita fiesta Y queremos poner en nuestro barrito de arena Que se vaya bien contentos, su casita Esta festividad es para el Santo Contador Y para todos ustedes Queremos compartirla y pasar un rato agradable con ustedes En familia, nos encanta eso Así es que pues Ya entramos, ya empezamos Pancho, ¿qué le parece? Se va a rellenar, dime Ok Pancho, vamos a Pancho y hasta Michoacán ¡Achale! 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 ¡Bienvenido y la felicidad para el Santo San Andrés! ¡Risto! 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 Siempre hacemos la pregunta, pero ahorita yo creo que es en la actividad. Yo sé que son de Pinchacán. Pero si hay invitados de Guatemala, o de El Salvador, de Honduras... Pinchado Ok ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Mueve, mueve. Otra vez, cantante, otra vez. Amén. ¡Gracias! 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 Y te acuerdas del tiempo Mueve que me encontrame Con el amor de los mujeres Siempre pongo un cariño Amarte hasta su querer Pero si eso vamos a ser Y yo a ti también vamos Dios dijo amémonos los unos a los otros tengo razón tengo razón andame soldate no solamente lo dicen español yo soy un padre tú me ven Dios dice solo es muy triste con mi amor y descubriendo si me tiene un poco me tiene un poco Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.